La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de agosto de 2023, Memoria Libre de San José de Calazans, presbítero. Tomado del Libro del Común de Santos Varones para Educadores. Salterio correspondiente al viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. San José de Calazans nació en Aragón el año 1557. Obtuvo una excelente formación y ejerció el sacerdocio en su patria. Más tarde se trasladó a Roma, donde se dedicó a la instrucción de los niños pobres y fundó una sociedad destinada a este fin. Tuvo que sufrir duras pruebas, entre ellas las calumnias de los envidiosos. Murió en Roma el año 1648. San José de Calazans, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes Oración de la mañana Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Ahora, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto a mis obras. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San José de Calazans. Himno Cantemos nuestra fe, y al confesarla, unida a nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que al proclamarla inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría, de servir al Señor, y su palabra simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es en la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios que es nuestra roca, sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Antífona del Salmo 50 Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. Alégrate Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Antífona del cántico del libro del profeta Tobías, capítulo 13. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén, Jerusalén ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del cielo. Generaciones sin fin cantarán víctores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice, alma mía, al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Antífona del Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se berriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 12, versículos 1 y 2 Os exhorto hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. La ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. El que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Pereces, adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir, y no para que te sirvieran, haz que sepamos servirte a ti, y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Tú solo eres santo, Señor. Dirigámonos al Padre con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre nosotra, que es in cielos, santificificatum nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicud in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, E dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor Dios nuestro que has enriquecido a San José de Calasans con la caridad y la paciencia para que pudiera entregarse sin descanso a la formación humana y cristiana de los niños, concede nos te rogamos imitar en su servicio a la verdad al que veneramos hoy como maestro de sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.